Saludos queridísimos colegas, en esta ocasión te voy a presentar esta plantilla para que lleve el control de tu asistencia con tus estudiantes. Aquí vemos algunas de las ventajas que te ofrece esta plantilla. El nombre y el número de los estudiantes, la fecha de cada uno de los encuentros, el total de asistencia y el porciento. En este caso, esta plantilla puede controlar tanto la presencia como también la ausencia y las excusas. Como sabemos, cada tres excusas equivalen a una ausencia. En este caso, están todos presentes, por lo tanto, tengo 13 presencias y eso equivale a un 100%. ¿Qué pasaría si yo tengo que el estudiante colocó tres excusas? Esto se va a convertir en una ausencia. Por lo tanto, ese estudiante ahora tiene 12 de 13 días. Y, como tal, una ausencia también se resta uno al total de día. Colocamos tres excusas más, pues, en esta plantilla, pues, te va a calcular otra ausencia. Y así sucesivamente. Toda la plantilla está programada ya para trabajar. Lo único que ustedes tienen que cambiar son los nombres de los estudiantes. Fíjense, aquí, automáticamente, en el porcentaje, cuando el estudiante baja de un 70%, pues, esa casilla se va a colocar en rojo. Diciendo que robó la asistencia. Como podemos observar, también, nos ofrece cada uno de los meses para poder llevar el control de asistencia. Al final, te da el porcentaje de asistencia de todos los meses, como podemos observar. En esta columna, total final, te va a calcular el promedio de asistencia de cada uno de los meses que hemos llevado. Otra de las cosas que tú debes de modificar son las fechas. Si no coinciden con la fecha que yo he colocado, pues, puede cambiarla sin ningún problema. Ahora, les voy a enseñar cómo colocar ese verde, amarillo y rojo en esta celda. Para que no esté así en blanco. Ustedes seleccionan el espacio que ustedes quieren dar formato. Lo seleccionan. En formato, vamos a ir donde dice regla para resaltar celdas. Y nos vamos a ir donde dice texto que contiene. En este caso, le voy a decir, si contiene una P, rellénalo con verde. De lo contrario, si contiene una A, rellénalo con rojo. Y, si contiene una E, rellénalo con amarillo oscuro. Ahí ya estaría trabajando. Y así lo hacen en cada uno de los espacios. A la descripción de este video, van a encontrar el link de la descarga. Una vez que le den el link de la descarga, lo va a dirigir a esta parte de su navegador. Le van a dar clic a donde dice descargar en este icono y automáticamente se le descargará. Comúnmente aparecen en la carpeta descarga. Espero de que te haya gustado y espero de que ponga en práctica esta plantilla para el control de asistencia. Hasta la próxima, colega.